Ante el problema de los malos olores que se han generado en el norte del Valle de Aburrá con la planta de tratamiento Aguas Claras, las autoridades del municipio de Bello visitaron esta zona. Allí se verificó el cumplimiento de los protocolos ambientales para que la comunidad aledaña no se vea afectada. Las fotos del zancocho. Aún dentro de la planta la generación de olores es mínima y es una emisión de olores que alcanza a diluirse por el espacio tan grande que tenemos acá dentro de la planta. Debido a los malos olores que motivaron las constantes quejas ciudadanas, EPM y su filial Aguas Nacionales debieron avanzar en estas acciones de mitigación para evitar el cierre de la PETAR que se estaba convirtiendo en un problema sanitario. El balance es bastante positivo, llevamos 33 de las 36 acciones que formulamos en nuestro plan de intervención y consideramos que ya estamos llegando a un punto de estabilización total de la situación de olores que hemos tenido. Esta planta, fundamental para el tratamiento de las aguas residuales y el saneamiento del río Aburrá Medellín, continuará bajo observación mientras se optimiza su proceso.